Hola amigos, están invitados a nuestro próximo programa el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. Conmigo se encuentran nada más y nada menos que Claudita Muñoz de Bienestar Único y Rafael Rosario. Bueno, como siempre queremos que estén bien informados para su salud. Y aquí les dejo a Rafael que también los quiere saludar. Sí, como no, les invito a que escuchen siempre por OVM Radio Compartiendo la Visión. Eso va a ser tremendo, no se lo pierdo, pero les recomiendo, va a ser de mucha bendición. Así que ya saben, en ovmradio.com los esperamos a las 8 de la noche.